Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vengo con un videotutorial de cómo reparar una uña natural con fibra de vidrio. Si estáis interesadas en buscar más información acerca de esta técnica, podéis visitar mi página web que os dejo el enlace aquí abajo, en la cajita de información. Entonces, ahí os muestro dónde comprarlo, el precio, los enlaces, de qué se trata la fibra de vidrio, todas sus pros y sus contras, ¿vale? Entonces, como os digo, lo que voy a hacer es, en la mano esta de prácticas, voy a reparar esta uña natural. A ver, perdonad, esta de aquí, que viene como aquí un poco rota, como veis. Entonces voy a simular que es una uña natural y que está rota. Por ejemplo, para hacer un esmaltado permanente o para dejarla simplemente sin maquillar. Simplemente para repararle que la clienta le vaya creciendo la uña, ¿vale? Este método, además de para reparar uñas, también sirve para poner uñas postizas con tip. Es un método muy antiguo que ya casi no se usa, pero sí que a lo mejor para clientas que tengan alergia al acrílico o al gel, porque son técnicas mucho más agresivas, pueden usar esta técnica que también puede conseguir unas uñas naturales largas y fuertes, ¿vale? Porque se puede aplicar pues para reparar uñas naturales o para conseguir unas uñas más fuertes aplicando capas en todas las uñas. Entonces, vamos a imaginarnos que, por ejemplo, si en este caso está rota de aquí, la uña, voy a acercar un poco más la cámara. Esta uña, como veis, tiene aquí que le falta un cachito, pero muchas veces lo que pasa es que la uña natural se parte por aquí y coge trozo de carne. Entonces, además de muy incómodo porque se engancha en todos sitios, pues te tienes que cortar la uña, entonces muchas veces es mejor repararla y la verdad que casi ni se nota. Entonces, vamos a explicar cómo se hace con la fibra de vidrio. La fibra de vidrio consta de una mezcla que se divide en dos partes, que una es la resina y otra es el catalizador. Cuando se mezcla lo que es la fibra de vidrio se endurece. Y también necesitamos esta tira de aquí, que es fibra de vidrio y es en forma de tejido. Es una tira de fibra de vidrio en tejido. Como veis, viene bastante. Yo los compré en Ended, estas tres cosas. Es una técnica también muy barata, por lo tanto no hay que gastarse mucho el dinero. O si, por ejemplo, haces solamente esmaltado, si no eres técnica en uñas acrílicas y no sabes reparar uñas, pues puedes usar esta técnica también, que la verdad que funciona bastante bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es sanitizar las manos. ¿Vale? Y lo que hay que hacer es preparar la uña natural antes de aplicar la fibra. Entonces, lo que hacemos es limar el largo. Y luego, con el empujador de cutículas, previamente desinfectado, empujamos el eponiquio y con los alicates, si hubiera que cortar alguna cutícula, pues la cortaríamos. Después, con un vafe, vamos a quitar el brillo natural de la uña y con una brochita retiramos el polvo. A continuación, vamos a coger la tira de tejido de fibra de vidrio y vamos a recortar un cachito, el cachito que vayamos a necesitar. Esta tira es adhesiva. Entonces, vamos a coger la medida que necesitamos. Yo, por ejemplo, como está rota de aquí, la voy a poner ahí. ¿Vale? Como es arreglo de una uña, no hace falta poner lo que es toda la uña. No es como si estuviéramos esculpiendo uñas, ¿vale? Pondríamos el tip y luego pondríamos la tira de fibra de vidrio, la resina, así hasta tres capas para conseguir que la uña sea duradera y también resistente. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer dos veces para arreglar la uña y no es necesario, como os digo, aplicarlo en toda la uña. Antes de empezar, aplicamos un poco de primer o preparador de uñas. Ahora lo que vamos a hacer es despegarlo del papel. Podemos utilizar unas pinzas o la mano, eso como mejor os apañéis. Lo pegamos donde vamos a reparar la uña, con cuidado de que no quede burbujas. Ese trozo de ahí que se me ha pegado, hay que cortarle con las tijeras, porque no se ha doblado y no va a quedar bien. Vale. Una vez que ponemos la tira, en el centro de la uña aplicamos una gota de resina y la vamos repartiendo por toda la uña natural. Repartimos bien el producto. Ahora, después de aplicar la resina, con el catalizador, tenemos que pulverizar a una distancia de 30 centímetros, por lo menos. Lo dejamos secar unos segundos y se va a ir endureciendo. El olor del producto no es nada fuerte. Para mí, que estoy acostumbrada al acrílico, no es nada fuerte. Una vez que ha secado y ha endurecido, podemos coger otra gotita de resina, la aplicamos en el centro y la vamos repartiendo. Haciendo circulitos para que no queden burbujas. Y después volvemos a coger el catalizador y lo pulverizamos dos veces. Dejamos secar unos segundos hasta que endurezca y limamos. Primero limamos el largo por si ha quedado restos de fibra. Y ahora vamos a limar el grosor, porque queda un poco irregular. Entonces la limamos por encima también, para dejarla lisa y uniforme. Esta técnica la verdad que queda muy natural. Cepillamos. Y a continuación pulimos. Y la uña queda totalmente reparada. Sin peligro de que se nos vuelva a abrir y que se nos vuelva a enganchar. Si queremos maquillar la uña, pues así no se notaría nada de que se nos haya roto. Pero también la podemos dejar así, aplicando un brillo o un endurecedor. Y a continuación aplicaríamos aceite de cutículas. Y masajeamos. Así que esto ha sido todo lo que os quería enseñar. Cómo reparar una uña con fibra de vidrio. Como veis es súper sencillo de hacer. Yo os lo recomiendo, como os he dicho, si no tenéis material de acrílico o no tenéis idea de cómo utilizarlo. Y la verdad que es algo más caro, muchísimo más caro. Os recomiendo esta técnica para reparar uñas. O para hacer que crezcan mejor y más fuertes. Como os he dicho al principio del vídeo, si buscáis más información, os dejo el enlace a mi página web, en la cajita de información. Muchas gracias por suscribiros a mi canal. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Bueno, pues primero vamos poniendo una fina capa de acrílico en lo que es todo el largo de la uña. Pero hay que ponerla muy finita, porque después hay que poner la pluma. La ponemos hasta el final, que quedamos nuestro diseño. Y después lo que vamos a hacer es coger la medida de la pluma y ver cómo la vamos a pegar. Y le vamos poniendo, bueno, antes la cortamos a nuestro gusto. Si es diseño estileto, habría que cortarla más, pero en esta ocasión no le he hecho estileto. Entonces la voy pegando con acrílico clear y ahora ya le ponemos la capa encima de clear, por toda la uña. Como es pluma, pues el encapsulado lo he ido haciendo poco a poco, porque se te pueden quedar los pelillos un poco por fuera. Entonces, en vez de hacer el encapsulado como otras veces, pues voy poniendo bolitas poco a poco, ¿vale? Después lo que hago es, en las anclas de tensión pongo mi decoración de la colección sirena, creo que sí, que se llama luna. Entonces lo voy colocando en las anclas de tensión, muy importante limpiar la sonrisa para que nos quede perfecta. Y ahí le voy difuminando, pues, con el clear y bueno, pues parece una uña en dos colores. Bueno, pues aquí ya estoy cogiendo unas tachuelitas antes de encapsular el diseño y pongo una arriba y otra abajo y ya encapsulo lo que es todo el diseño, ¿vale? Por eso os digo al principio que la primera capa de acrílico tiene que ser muy fina, porque luego lleva la pluma, acrílico, más luego el encapsulado. Entonces, ahora ya sí que encapsulamos como se encapsula normalmente, con tres, cuatro bolitas. Una vez que está bien seco nuestro diseño, podemos empezar a hacerle el pinching. Con las pinzas estas que tengo yo de fantasinales, pues le aprieto bien en las anclas de tensión. A continuación, con los tubos, pues la intentamos cerrar lo más que puedas. Ahora con el torno vamos a limar todo el diseño. Estoy usando la punta anticalórica de cerámica que me encanta. Una vez que el diseño está limado, lo que hago es darle forma a la punta. Inclinando un poco la lima, le vamos a dejar como una punta de pico, como ovalada. Fijaos, aún así, todas las capas que he puesto, lo fina que queda. Bueno, pues ahora con la otra punta del torno que tengo también de cerámica, le voy a ir haciendo unos agujeros a la uña, en los faldones, en los lados, para que quede más bonita. Entonces, para hacerlos finitos le meto una vez, pero para hacerlo más gordo le voy pronunciando más el agujero. Pues voy a hacer también agujerillos por la parte de arriba, también por los laterales, en un lado y en otro. Si se queda acrílico por detrás, le podemos dar un toque con la punta, para que se quite todo y se quede limadito. Y como veis, por el otro lado, también le hago los mismos agujeros que le he hecho en el otro, para que quede simétrico nuestro diseño. Bueno, a continuación vamos a empezar con la decoración en 3D. Estoy utilizando el pincel de Fantasy Nights, que la verdad que este para 3D me gusta mucho. Y lo que voy a hacer es un par de pétalos en la parte de la cutícula con acrílico blanco. También es de la marca Endet. Entonces, primero se pone la perlita, se deja que asiente un poco. Esta, como la he cogido mal la medida, me da tiempo a quitarla y poner otra. Se pone la perlita, se marca lo que es el pétalo, con una línea para arriba, finita, y después una raya a un lado y al otro. Y luego, poco a poco, lo vamos marcando cada vez más. Y así es la forma de hacer nuestro pétalo. Así nos han quedado, no tiene mucho misterio. Poco a poco se va endureciendo. Ahora lo que voy a hacer en la parte de la sonrisa, le voy a simular una rejilla. También con 3D rejilla o como si fuera encaje, algo así, ¿vale? Lo que hago es poner una capita muy fina de acrílico blanco donde quiera hacer la rejilla. Peino el acrílico para abajo, dejándolo muy fino. Esto hay que hacerlo muy fino. Limpio bien la zona de sonrisa para que se quede marcadita. Y después lo que hay que coger es un puntero y por la parte más finita del puntero, pues se va haciendo como agujeritos. Hay que hacerlo, claro, antes de que seque el acrílico del todo. Tiene que estar casi seco, pero no del todo, ¿vale? Que nos permita hacer los agujeritos. Y la verdad que esa decoración queda muy chula. En la uña. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo en el otro lado de la uña, en la parte de la sonrisa también, con una capa finita que la vamos extendiendo para abajo. Vuelvo a coger el puntero y le marco los agujeritos, ¿vale? Se trata de clavar y tirar para abajo un poquito para que se quede así con esa forma. Os quería comentar que estoy estrenando ordenador y editor de vídeo y todo. Entonces, bueno, igual en algunas zonas se oye más alto que otro, pero que me intentáis entender porque estoy aprendiendo. Pero bueno, poco a poco voy mejorando. Vale, ahora también voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Entre los agujeritos voy a poner un poco de acrílico blanco y le hago el efecto de rejilla. También me tenéis que perdonar los desenfoques que a veces me desenfoco de la cámara y bueno, es que la verdad que grabar me resulta muy difícil. Porque muchas veces me desenfoco. Ahora le voy a poner más rejillita en esa zona. En el otro lado esquivo los agujeros para que se vean los que he hecho con el torno. Y voy aplastando el acrílico para que quede todo muy fino. Le voy marcando con el puntero, los agujeros también, al acrílico antes de que endurezca, como os he dicho, para que quede el efecto rejilla. Bueno, pues a continuación lo que hago es coger un acrílico clear transparente y poner un poquito en la flor para pegar un brillante. Este es grandecito para que luzca más el diseño. Entonces, con el pincel y con ayuda del dedo para ejercer un poco de presión pues pegamos el brillantito y nada, una vez que echamos el tot coat lo sacamos en lámpara y este es el resultado de nuestro diseño por un lado y por otro. También os lo voy a enseñar por detrás para que veáis qué bonito queda la pluma. La verdad que me ha gustado mucho el resultado. Espero que os haya gustado a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!